Una Zaira, atención, sola, dice que no está más con Polito Pérez, que está sola. Yo la verdad que me sorprendí porque me sé que esa relación iba de viento en popa, pero tal vez quiero ocultar alguna que otra cosa. ¿Vos lo creíste? Yo no le creo nada a Zaira Nara, por las dudas. Primero no le creo nada y después que hagan los famosos. El tema es que habla de trabajo, propuestas de trabajo, dice que tiene propuestas de Canal 13 para ir, y además habla de James Moon. ¿La compartimos? Sí. ¿Cuándo te vamos a volver a ver en la tele? La verdad que aparecieron muy lindos proyectos, pero estoy haciendo muchas cosas, muchas otras cosas que no me da el tiempo. O sea, además soy mamá y priorizo mucho estar con mis hijos. La tele, bueno, te roba mucho tiempo. Así que esperando algún proyecto que quizás sea como, no sé, más corto o que se pueda adaptar un poco más. ¿Cuándo se viene el blanqueo? Digo, ¿cuándo vas a venir a una fiesta con tanto glamour como esta, del bracete de tu novio? Yo nunca fui acompañada a las fiestas. A mí, no sé, me parece como que este ambiente es mi ambiente y vengo con mis amigas y mis compañeros de trabajo. Ya somos bastantes, pero no soy como mucho de mezclar, pero además no tengo nada que blanquear. La verdad que estoy muy tranquila. ¿Estás solita? Estoy sola. La verdad que estoy muy tranquila. No estoy ahí como a la espera de ninguna invitación a nada. Estoy como en un momento de mi vida disfrutando el estar acá. Siempre fui como muy de proyectar, de armar, de organizar. Soy muy ordenada. Y ahora es como que quiero disfrutar el momento. Quería preguntarte cómo repercutió en vos esta serie de denuncias a miembros de la farándula. Ojalá que la justicia actúe lo más rápido posible, porque me parece que en casos así, cuando toman tanta dimensión, es muy importante eso, que actúe rápido, que actúe rápido, confiar en la justicia. Y uno de este lado, yo más que se me ponga la piel de gallina cuando escucho, la realidad es que cuando escucho a las dos campanas, porque si bien siempre estamos del lado de la víctima y hay que acompañar a la víctima, para mí es muy duro escuchar las dos campanas. ¿Vos creés que Shai va a poder volver a la televisión o que después de una denuncia así no hay vuelta atrás? No sé, la verdad no me quiero meter porque es un tema muy delicado y no sé, no sé. ¿Vos conocías a Shai bien? Obvio, obvio. Tengo buena onda con él. Sí, es que, bueno, yo trabajo hace muchos años en el ambiente y la verdad es que tengo buena onda con todo el mundo. Me sorprendí al igual que todo el mundo. No, acá es maravilloso que vea la nota fuera del aire, porque lo que decimos fuera del aire es maravilloso. No le creo que está sola. Yo tampoco, perdóname. No le creo que está sola, entiendo que le ha traído problemas esta relación, sobre todo con la familia de Pieres y también con su amiga Paula Chávez, pero no le creo que está sola y que son amigos nada más. El tirón boquehizo para pelearse en tiempo récord. Por eso digo. Bueno, a veces pasa, viste, que si te jugás ella por ahí estaba obsesionada. No, pero fue un verano intenso. Pero no le creí que estaba sola. Ustedes se acuerdan. Me contaron que en todo lo que era la, estaba toda la familia de él, muy topa, hablábamos junta del este, bien. Ya era tal, no querían bajar a la playa cuando estaba Zaira, o sea, no la querían. No sé si discriminaban, pero no aceptaban. Es otra pregunta que hago. No aceptaban su... No, no sé, pero no aceptaban la relación. La comparación de Polito con su mujer, la madre de los hijos, fue muy traumática para la familia de Polito. Tiene nenes muy chiquitos. Y la llegada de Zaira, sienten como que Zaira, de alguna manera, es un molas dificultades de reconciliación. Estoy un poquito del lado de Zaira, digo, háganlo cargo a él, a Polito. No, no, por supuesto, viste con vos. A ver, Polito. Ella no tiene nada que ver, por supuesto. Él tiene nenes muy chiquitos, se separaron cuando el nene tenía... No, y ya venían saliendo desde antes. Ahora, qué dios. Claro, el tema es ese, el tema es donde empiezan a contar las fechas. Quiero decir con relación a Zaira, que no se preocupa tanto de que le salga el contrato de televisión, que Multitalen trabaja para eso, todavía no hay nada certero, porque es la número uno en facturación en este momento. En eventos. Son las que más facturaron. O sea, en un evento acá estuvieron... ¿Cuánto, por ejemplo? Y un millón por evento con... Vaya, que... ¡Ay, me encanta! ¿Y entonces el perfume? ¿Quién pudiera? En este caso... Este evento fue muy arriba. Muy arriba. Fueron todas... Sí, mirá. ¿Quién pudiera? Llámenos. Bueno... Lo hacemos por la mitad. Llámenos por la mitad y te lo hacemos.